Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos, vean la alegría por todas partes aquí en ROT Para arriba y para abajo mis amigas llenas de alegría que estamos con estos colorazos Me alegran el corazón Y aparte de esto ya lo miramos el otro día Aquí están estas que son tacitas para el expreso en forma de calabacitas Siete dólares por ellas Vasitos ya les dije el otro día que para los chiquillos que tenemos con manos de mantequilla Por cuatro dólares, vean todos esos No sé cuáles me gustan más, la verdad Este que dice foam, ocho dólares Para hacer una cacerola de jotes o algo así bien rico Creo que miramos uno así el otro día Pero estos están más bonitos Diez dolaritos Ven eso Me encanta Mis amigas aquí me puedo quedar todo el día Cinco por este Ah no es seis Otro Por seis Esta que es una pera Igual el mismo precio Me gusta esta Yo me voy a lo extremo con todo esto Seis Ocho dólares por esta vela Y ya de este lado está todo lo Halloween Esto se hizo curiosa Siete por ella Nueve Este está bonito Que sale en nueve dólares Las calabazotas están bien Vean 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 Doce dólares por esta Están pesaditas Vean las almohaditas Bien hermosas En el bajo precio de Ocho dólares Esta otra Trece dólares A ver esta que tiene las calabazotas Uh esta me encanta Sale En trece Y ahí está mi flor preferida Mis amigas Los girasoles Que me encantan Ocho dólares Yo quiero una Pero yo quiero todo No hay un día Ni donde meter cosas en la casa Vean esta Nueve dólares Me la llevo O traigo a la niña No traigo a la niña Se va a emocionar más ella Si la dejo que escoja Life is a winding road No telling where it goes Driving through days and nights Won't stop for traffic lights Ahora les quiero enseñar perfumes de hombre Y luego vamos a ir a las bolsitas Y luego las llevo a cosas de casa Y a ver para donde ganamos Aquí no la pasamos Ya saben que en Ross Siempre hay algo que ver 22 dólares Por este de hombre Men's seductive De la marca Guess 100 mililitros Otro Que es en plateado 15 dólares Por 100 mililitros También Luego tienen este pequeño 17 dólares Por 50 mililitros Guess En 17 dolaritos 50 mililitros Curl 15 dólares 30 mililitros Y este Más grandecito Es de 125 mililitros Por 13 dólares Paris Hilton Para hombre 20 dólares Y son Ay no miro 100 mililitros Passion Para hombre 17 dólares Dolce & Gabbana Por 50 Y son 75 mililitros Obsesión Para hombre En 33 Por 125 Y aquí tienen un puño De los de la marca Herb 25 los grandes Y más pequeñitos Por 20 Y estos Por 21 En negro 20 15 En rojo 15 Y ese ya se los enseñé Todos los de Polo Club Uh Vean toda esa variedad Blanco No le veo el precio Pero creo que va a estar Más o menos Como estos Rojos Que son de 15 dólares Negro 15 Este que trae dos piezas Sale en 15 Y trae eso Vamos a las bolsitas Mis rengas Buena suerte Hay que encontrar Algo bien lindo Ok A ver Empezamos con Vamos a mover esta Bueno vamos a mirarla Ya que la traemos en la mano 25 dólares Y la marca es Darcy & Mark Es toda negra Con permiso Darcy & Mark Que queremos mirarla Que está en la parte trasera Que está hermosa 40 dólares Por ella Cierra Con un botón Compartimento Con cierre en el centro Y dos a los lados Vean He estado mirando Que están trayendo Tommies Esta se arrugó un poquito Yo creo en la caja Es crossbody Tiene su TH Todo alrededor Y sale En 22 dólares A ver esa Con flores Muy diferente Va a ser alto De seguro Si 28 dólares Por ella Doble cierre Cadenita aquí Y tiene correa Y está ajustable Que bonita verdad Otro Tommy Hilfiger Crossbody 20 dólares Un compartimento ahí Y la correa Así que no lastima Para nada Vean En negro No es gris oscuro No es negro Esta sale en 40 Tiene su correa Para hacerse crossbody Ahí tienen Otra Tommy Aldo Preciosa 33 dólares Compartimento con cierre ahí Dos a los lados Es así de la parte de abajo Otra crossbody De la marca Tommy Pequeñita Esto es como el material Que les digo Que es salonadito Sale en 20 dólares En esta mochilita Está bonito el color Es pequeñita De 13 dólares Y la marca Es Jansport Que bella verdad Aquí me encontré Una loncherita De la marca Puma Que era de 13 La tienen por solamente 10 dólares ya Y es así A ver que miramos aquí Estas De 40 dólares Van a ser Steve Madden Si lo son Con su correa Así Tiene su colgajín Este Y abre ahí Un compartimento dentro Vean que bonita La correa Es ajustable Vamos a colgarla ahí Que hermosa Esta Jess Ya se las enseñé El otro día Es pequeñita Y sale en 40 Aquí tienen otra Tommy En la parte de abajo Nada más déjenle De ahí despacito Porque no las quiero marear 27 dólares Está un poquito Lastimada Del viaje ahí Ya saben que las bolsas Se planchan O no sabían Si tienen un rayón así Hay veces que se les pone Uno poquito Vaporcito Con una plancha De vapor Fácil Se les salen las arrugas Les digo Por si de repente Se les daña alguna bolsita Hagan eso Si no tienen una De esas vaporeras Una ollita Con vapor Y en la estufa Le tallan poquito ahí Pero no lo vayan A sabutir en el agua 30 dólares Por esta De la marca Aldo Que no creo Que nadie haría eso Pero bueno Nada más les digo Vean esta grandota Es un toe De 35 dólares Que bonita Con todos esos colores Cierra en la parte de arriba Me encantó Otra de la marca Tommy Me encanta Que ya están empezando A llegar 30 dólares Por esta Tiene cadenitas ahí Su correa Para hacerse crossbody Y ya saben Que las Tommy Casi siempre Cierran el centro Dos compartimentos A los lados Esta está muy bonita Pero ya la hemos mirado Muchísimas veces Aquí tienen Otra Con blanco Su correa crossbody Dentro 30 dólares Por ella Blanco Con azul Está divina Esa mochila Nonona Tamaño escolar De la marca Tommy Health Figure En 39 dólares Que bella Con su TH En grandote En dorado ahí Creo que esta Es más pequeñita Si Es más Pequeña Que el tamaño escolar 33 dólares Por ella Aquí tienen Una ya Rebajada De la marca Michael Kors Eran de 120 dólares La tienen por 84 Esta solamente Tiene cierre En la parte de arriba Y No tiene patitas Uy Que bellas La marca bebé Me encanta Como tienen Trenzadita Su correa Salen en 17 dólares De la marca Aldo 28 dólares Doble cierre Se siente Como si fuera Como mezclilla Y esta está bonita 35 dólares Scarlet Grace Es la marca Vean Compartimentos Más compartimentos Este Cierra con cierre En la parte de arriba El interior Es así Todo negro Me gustan así Con muchos compartimentos Ok Vámonos a otra sección De la tienda Porque siento Que ya aquí Terminamos con las bolsitas Este pasillito Como que no tenía mucha Vine al departamento De los hombres Y que creen Tienen camisetas Bien bonitas Para hombre Estas salen 17 dólares Tamaño mediano De la marca Tommy Pero parece que las tienen Todos los tamaños 17 dólares También por esta Que esta está un poquito Diferente Es así Yes Por 17 dólares Que bonita Verdad Otra Tommy Esta me gustó En 20 dólares Tiene su nombrecito Así Toda negra El color este Es como negro Pero un poquito Deslavadito Ok 20 dólares Por esta Que dice Janemguess Con cuellito Esta si es negra Negra Y vean esta Que hermoso color 17 dólares Me encantó Nadidas de cuellito Tela fresca En tamaño extra grande Por 20 dólares Otra adidas Pero esta rayadita En 20 dólares También Y a ver Este es un suetercito De 30 dólares De la marca Tommy En extra grande Este es así Se siente como tela De sueter Pero no es muy gruesa Este es en tamaño grande Todo gris Precio original de él Dice que era de 89.50 Lo tienen aquí Por 30 solamente Marca Nike 25 dólares Por esta También es tela Como para Sus ejercicios Es tela fresca Yes Que sale En 13 dólares Nada más que esta No sé por qué Siento como la tela De arriba Rarita Aquí se siente Como regular Creo que son Estas secciones No sé si escuchan Ando en la sección De camisas Para vestir Para la oficina Bien hermosas Este es en tamaño Pequeño Es de esta marca Y sale por 10 dólares Tela bien Fresca Que se siente Y aquí tenemos De 15 dólares Esta que la marca Es esa Dice que estira Muy bonita También ¿Verdad? Y a ver Déjenles Enseño Esta De Michael Kors 25 dólares Tiene MK Por todas Partes Que bella Ya les dije 25 dólares Y si ya les había Dicho Ni modo Que se me olvidan Las cosas aquí 30 por esta De la marca Tommy Que bonita Tiene Las franjas Ahí O las líneas Esas Y luego tiene Así en la parte Trasera De la manga Rugby 13 dólares Manga corta Y también Se siente Fresca la tela Otra De 12 dólares A ver Vamos a ver Esta que se me hizo bonita La marca Es Ahorita les digo La marca Pero es de 20 dólares Con una manita Christian Lacroix Bueno Creo que aquí La va a tener Vean Otra Pero esta se siente Un poquito más Gruesecito El material Es de 15 dólares Ahorita no se antoja Lo grueso Y la marca Creo que va a ser esta Cactus Man Lee En 15 dólares Dejen Retiro la cámara Hermosa ¿Saben qué? Vamos a mirar A ver si llegaron Blusitas de mujer ¿Ok? Tenemos tiempo Que no traen ropa Así súper bonita O más bien De marcas Así que vamos a Echarnos una vueltecita Para allá Pero antes Ya que vamos pasando Por aquí Hay que mirar Zapatitos Calvin Miren si esto se los enseñé El otro día ¿Verdad? Salen en 40 dólares Tamaño 9 y medio A ver algo diferente Que no hayamos mirado Antes aquí Una novedad Pumas ¿De cuántos son pumitas? Son altitos Y salen En 43 dólares Estos en cafecito oscuro Son Madden 30 dólares Bueno Unas chanclitas Son Rocksport O Rockport Más bien 17 dólares Por ellas Uggs Pantuflitas En tamaño 10 Por 30 dólares O 29 Parece que es Oh es 25 La persona que escribió abajo Está igual que yo Ya que la escriben No sabía uno ni lo que dice 50 por esto Serán de 60 La marca es esa En tamaño 10 Se mira como que van a estar Comodísimos Estos nomás están bonitos En 38 dólares Tamaño 10 Y medio Me gusta el color Skechers Bien coloridos De hombre En 20 dólares Son tamaño 9 Otros Uggs En 20 dólares Y son 11 Ya están llegando Los suetercitos Estos que son como Blusitas Pero gruesas Calientitas Y si son sueteres Miren En la etiqueta Ahí lo dice Así que yo le creo A esa etiquetita Solamente 15 dólares Qué bonitos Con sus perlitas En azul Blusitas Estas de señorita En 6 dólares Porque traigo la mano temblorosa 13 por este Está muy bonito Es un panty blusa Iba a decir panty suéter Pero es panty blusa En este otro color Muy de otoño 15 dólares Qué hermoso Me encanta Creo que me voy a comprar uno Para parecer calabaza Como el año pasado Este es de 25 En tamaño extra pequeño De la marca Calvin Como si no se dieron cuenta Verdad Por la seca tan grandota Ahí Un chalequito De la marca Tommy Hilfiger Que sale en 16 dólares Que también está bello Otro suétercito Me encanta Como una mitad es gris Y la otra negra 15 dólares Este es todo negro 10 dólares por él 17 dólares De la marca Esa Y es así Qué bonito ¿Verdad? Blanco con negro Un cafecito 15 dólares Sierna es la marca Y tienen mucho chalequito Así O suétercito 23 dólares Por este Larguísimo Tahari En 17 dólares Sin manga Uh Bellezas Por todas partes Vean a una sección De mujeres Lo que encontré Son pantalones Michael Kors Precio original De ellos 125 Los tienen aquí Por 30 Qué bonitos Tienen en diferentes Tamaños Y hay algunos Este es diferente En tamaño 2 Es así Este tiene La MK En el pantalón En la parte trasera Vean este también Tiene como diamantitos Este es en tamaño 18 30 dólares Tienen de diferentes De la marca Michael Kors Qué bonitos ¿Verdad? Vean estos En este color verde Tan hermoso 20 dólares La marca de él Es Calligraphy Es un suetercito Y otros De 17 dólares Vean aquí Me encontré Un wrap Lleno de blusitas Ahora le toca Llegar a la Sirenita Las tienen En diferentes Tamaños 10 dólares Solamente Qué dice Esta New York Revival Tour Estos salen En 8 Más de la Sirenita A ver Esta gris Que es de 9 dólares Aquí tienen Sin manga Como tela Deslavada En 6 dólares Vean Colores bien hermosos 8 por esa Y creo que esto Y creo que esto es De señora Ya Son de 11 dólares Y tienen esta De manga larga 13 dólares Por ella Igual de señora Las batitas Esta no tiene precios De la marca En tamaño mediano Con estrellitas Y luego tienen Juicy Que es de 20 dólares Bien Suavecita Está muy bonita Estos pantalones Vean eso Nada más Son tamaño Extra grande Y son de Señorita Por 30 dólares Y son así amplios De la parte de abajo Tienen un poquito De todo aquí 10 dólares Por estos Les prometí Venir a las cosas De casa Y aquí andamos Set completo Por 25 Y creo que ya nos vamos De aquí mis amigas Porque Hemos estado aquí Mucho tiempo 23 dólares Por ese Y vean Estas hermosuras Tienen una abejita 8 dólares Este me gusta Para meter Unas galletitas 10 dólares Este también Está bonito Es así Tiene abejita En la parte de arriba 6 por ese Sets de cuchara Que son 20 piezas En 22 dólares Y así nada más Quieren pura cuchara 8 dólares Por esta Que son 8 cucharitas Estos van a estar Pesadísimos 7 dólares Por ellos Y sí Oh vean En forma de calabaza Una tablita 7 por ella Les digo Que aquí me encanta Por todas las cosas Que tienen Para el hogar Siempre Siempre Me ha gustado 6 por esta Más bien Son 7 Esta Que solamente Es de 8 Un caballo En blanco 13 por él Y sus luces Solares Que tienen Bastantes Estas no creo Que sean Solares Son de 9 dólares Pero estas sí Que salen En solamente 6.50 Ya rebajadas Vean Lo malo Que muchas personas Las abren Y para atinarles Están completas 12 dólares Por estas Bueno mis amigas Aquí las dejo Que el eterno Me las bendiga Gracias por acompañarme Nos miramos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!